Buenos días, buenos días, bienvenidas a otro vlog muchachas. Adelito está con su Shark Boy. Muchachas, hoy es viernes, ya nada más este fin de semana. Y Adelín regresa a la escuela otra vez. Siento que se fue bien rápido los días y no hicimos nada. Íbamos a salir de unas mini vacaciones, siquiera aquí a Chuck E. Cheese y así. Pero creo que no, porque ya desde hoy creo que tenemos que ir a trabajar para la Pink Box. Entonces vamos a ir a hacer unas cosillas, a organizarnos. Y llegaron algunas cositas que tenemos que organizar también. Estamos esperando por otras. Es por eso que esta cajita va a salir más tarde. Pero eso no le va a quitar lo preciosa, va a estar bien, bien, bien bonita, se los aseguro. Otra cosa. Que me levanté con mucha hambre y compré unas galletitas... Unas galletitas de Keto, que tienen como cuatro carbohidratos. Tienen muchas calorías, pero cuatro carbohidratos. Y me comí dos y me quedé bien a gusto. Mejor que si ni me hubiera comido un platote de comida. Qué locura. Danielito y sus pananas. Ayer no me tomé tanta agua, ni hoy. Creo que hoy no voy a tomar tampoco tanta. Como que siento como más... Como que me hincho de agua, no sé. Miren, llegó este paquetito bonito de Peerless. Con una esponjita. Se me hizo bien bonito en los colores. Apenas se los iba a compartir en Instagram. Miren, si se preguntan, estas son las galletas. Tres gramos por servida o... Creo que... Creo que cada galleta era un gramo y medio o dos, algo así. Porque la servida era de dos galletitas. Oh, no está tan mal. Nomás tiene muchas calorías. Danielita quiere unos huevitos. Entonces... Para meterlos a baño. Según yo me hice un cafecito. Compré esta de cuchara apenas. Está bien pesada. Y me gusta porque está larga. Las otras apenas si la agarraba así. Y esta sí me da... Este... Espacio para usarla. Voy a ver qué tal quedó. Está bien caliente como me gusta. Entonces... Este... A ver si no se me cae. Ha pasado. Que... Vengo despacito y se me cae. Muchachas... Voy a editar un vlog. Espero que me dé chancita. Y... Subírselos. A ver si se alcanza a subir para hacer otras cosillas. La uso para meter la memoria aquí. Se la pongo en la computadora y meto la memoria aquí. Y ya está en mis audífonos. Creo que necesito una cámara nueva. Un lente nuevo por lo menos. Pero... En sí una cámara. Porque de tanto uso se raya el lente que... Ya luego no se puede limpiar. Estuve batallando con mi computadora aquí. No puedo... ¿Saben? Como cuando se... Se llena como toda la memoria y... Necesitas estar a borre y borre cosas. Este... Voy a pintar las letras que encontramos ayer. ¿Se acuerdan? En lo que estoy editando el video. Que se... No sé. Que se seque. Probablemente. Y... Puedo creerlo. Me dio... Coraje. Un gran coraje. Con ganas de llorar. De que ya habíamos encontrado la letra. Este pelo no me van a tomar en serio con este pelo aquí parado. Se perdió otra letra. Ahora resulta... Ahora la letra D. ¿Por qué? ¿Quién las agarra? Miren, faltan las D nada más. ¿La grande que viene? Sí. Sí, búsquenla. La encontramos, muchachos. Está escondida. Ok, como no había E, voy a empalmar una F arriba de la L para que parezca una D. Yo sexy con mis pelos. Pero estos pelillos, si los ven siempre parados, o están chinos parados, o están láseos parados. O sea, no hay un entremedio que estén aplanados. ¡Ay, hijo de tu madre! Miren. Trae una pistola con balas de unicel y me anda disparando medio aquí, en el cuello. ¿Duele? A cierta distancia duele. Ya arreglé el corte de D. Tiene sus juguetes. Voy a atender mi cama. Siempre que tiendo la cama, como que me siento mejor, entonces, vamos a hacerlo. Muchachos, si están a dieta, o no quieren como un snack para la guzguera, yo soy bien guzguerita. Hagan o cómprense unas gelatinas de estas, nomás tienen 5 calorías. Me como BDSI. No sé crean una, o a veces dos. Pero yo no me siento tan culpable. Y a los niños les encanta también. Ahorita están comiéndose una también conmigo. Están ricas, están dulces. Se supone que no tienen azúcar. Les digo, pueden hacerlas, de las que sean sugar free. Voy a hacer un día. Quiero hacer. Ahora falta el de Danielito. ¿Se acuerdan? Lo voy a armar para ponerlo. Te prometía, Mari, que íbamos a estar juntos. Ya tengo mi video subiéndose, muchachas. Y acabo de meter los niños a la tina que jueguen un ratito para tallarlos y sacarlos. En lo que ellos están ahí, voy a acomodar la ropa de Danielito. Vamos, que me acompañe. Saqué muchas cosas y Danielito también me ayudó a sacar. Entonces, este es el antes con el que voy a sacar todo. Todo como lo hice en el cuarto de Dailin. Y igual voy a apartarle lo que es ropa chiquita que ya no le quede. Creo que aquí tiene pijamas. Pero se lo voy a acomodar de forma que sea fácil para él, ¿saben? Entonces, este es el desastre del antes. Y ahorita, a ver cómo nos va. Eso es bueno. Entonces, no puedo acabar, pero creo que ya hice progreso. Le hice unos cuantos outfits aquí ya armaditos hasta aquí. Este, ya encontré más suéteres. Entonces, miren, aquí hay camisas, pantalones, pants, camisas. Todavía, ahorita voy a regresar. ¿Qué, Danielito? Mira, ¿no has llevado ese vestido donde te dije? Daniel trajo este nuggets para los niños y la bomba. Danielito, ¿cómo gritas tú? Danielito, ¿te pasas para acá? Voy a armar los estos. Es bien fácil. Hoy se nos olvidó pedir la salsa negra. Le encargué rajas a Daniel. El agujero. Slowly. No hay nunca más. Este es nuestro nuevo favorito. Sí. 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 , ya. Iba a decir, ¿y el otro dónde está? Pero ustedes estaban arriba de él Le encargué rajas a Daniel Y a él le gustan los sopes Reyos viendo toros Y a mí tú vale Ya no estoy duvalé ¿Cómo no? De qué si ya no me he tomado No sé qué son las heridas Y se pone bien Chocolatito ¿O es uno en vivo? Dailin con su gorro estrella ¿Cómo se hace esto? No sé, tengo miedo Pero... Dailincita Hoy el video es dedicado a este pelo Daniel se fue a bañar Y yo me quedé aquí Porque estaba publicándoles unas historias Y aunque no crean Toma tiempo estar editando las historias Y todo eso Ya, ya nos vamos Me voy a ir a poner otro pantalón Porque el que traigo Tiene un agujero Pero... Ay, ¿por qué estoy como roja? Estoy emocionada Yo creo que me voy a cortar las uñas de una vez Me las quito Miren, estas me las puedo quitar yo bien fácil No sé si porque tengo las uñas muy aguadas Como bien me pueden durar una semana Me pueden durar dos Y me las puedo quitar así de fácil Me acuerdo que cuando Gerald estaba aquí Una vez se puso de estas Y... O eran de las otras No me acuerdo bien Pero... A ella le dolió mucho quitárselas Porque ella sí tenía sus uñas gruesas Sí las tenía macizas Y... Como yo le hago así Y mi uña se dobla Entonces como que bota la otra Bien fácil O sea, están viendo Ya tengo que ir como tres días con estas Y... Así de fácil Y sí me duran Nomás que si me las trato de quitar Se me caen fácil Lo que me gusta Como si me enfado me las quito Todo el día estuve batallando y gritando con estas uñas Desde cuando me las hubiera quitado Mira ¿Qué bebé? No, no te pongas cosas en los oídos No, no, no te lo... Se te mete para adentro No Lo que huele está más grande ¿Eh? Con esos besos Así como Mi hermano una vez se metió un frijol en la nariz Mi hermana Una Isabel Se me está oyendo Les voy a contar su historia Para que le dé vergüenza No Se metió un frijol en la nariz Y ven que los frijoles se humedecen Y se esponjan Y se le esponjó Y ya luego ¡Mamá! ¡Qué bueno está grande! No, no me metes No No, que está grande ¿Por qué? Y se le mojó Porque la nariz está mojada siempre por dentro Y el frijol se le esponjó Y ella no se lo quitó Yo creo que le duró ahí unos dos, tres días Y que ya luego le dolía Y mi mamá la vio Y que ya tenía que la nariz bien esponjada de un lado Y ya el frijol estaba naciendo adentro de su nariz ¿Tú crees? Y ya mi mamá se lo sacó A pedacitos de meses Pero sí, es peligroso para los niños Que se metan cosas en sus naricitas O sus oídos Y son tan ocorrentes Jesucristo Entonces quedé llenísima ¿Tú bebés me metes esto? ¿Un bebés no te lo debes de meter? Pero a mí no me metes Porque los oídos están más grandes ¿Los oídos están más grandes? Sí Mira, no te lo metas No Te vas a quedar sordo, ¿eh? Ya nos vamos Todo eso que está ahí abajo de la mesa Nos lo vamos a llevar Ya metimos las letras Danielito se cambió No sé por qué Está al revés la chamarra ¿Te doy otra chamarra? ¿Qué mamita? ¡Oh! ¿Sí? Ya sé Porque esto Ah, sí Sí, así ¿Estás lleno o qué? Papi, ya pita ahí está Cinco Papi, ya pita así Doyle un te voy a traer eso en la casa Papi, ya pita así ¿Todo eso, eh? Sí, toma, Danielito Sí, ya pita así Muchachas, ya nos vamos Me voy a poner desodorante Me voy a poner desodorante Perfume Ya para irnos Ay, la pila Siempre que me voy a lavar los dientes también Porque eso que comimos tiene mucha cebolla No que no me gusta la cebolla Me encanta la cebolla Pero está bien fuerte Que le hice un altero de ropa que voy a sacarle a Danielito Y de ahí agarro para ponerse Ese pantalón ya se lo iba a sacar Es arranso Ay, Danielito Que quería vomitar Que quería vomitar Y Daniel se baja a todos ¿Y qué quería? Estupendo Es que Daili nos hizo Siempre hace vomitadero Pero yo sí vomité Como sé que vamos a estar mucho rato parados Me traje unos Unos tenis Que están cómodos según yo Me quedan extra grandes A ver que no me duelan mis pies Ay, yo sentía que traía algo más Oh, se me olvidó las dos bolsas ¿Sabe qué pasó allá? Desde hace rato que estábamos trabajando Había un montón de policías Súbanse niños Ay, ya Bendito Dios No está tan frío hoy Tienen muchísimo rato ahí los policías Horas Unas tres horas yo creo Ay, Dios no sabe qué pasaré ¿No sale? Ahí está También la tableta de Danielito Yo les digo que siempre cargan con su conejo Y Daili con su conejo Y Danielito con un perrito que Es un perrito que carga Este... Creo que el perrito se hizo por donde quiera Está aprendiendo a ir al baño A veces se sale por su puertita al baño Pero también hizo En todos lados Daniela estuvo limpiándoles Gracias Oigan, espera, espera Lito se durmió Al niño deberíamos de bautizarlo Como tu mamá te bautizará Mi suegra siempre dice que Su Dani, ¿verdad? O sea, él Que su Daniel Pero su Dani Y yo debo de decir Que eres mi... Que también yo tengo mi Dani ¿Verdad? Buenos días Cafecito Hoy agarré otro El día de hoy agarré De otro color Mi favorito es el Hazelino Maffe Pero ahora agarré una azul A ver qué ¿Qué, Danielito? Tengo cargando mis pilas Pero ¿saben qué creo? Que no sé si las pilas Ya no están sirviendo O los cargadores Ya no están cargando Porque me duran bien poquito No me duran como antes Algo está pasando con mis pilas Buenas tardes, muchachas Bienvenidas a otro vlog Hoy es Sábado ¿Me parece? Sí Se fueron los días Bien rápidos Estoy esperando que Llegue Daniel Fue a un action Creo No sé qué tan lejos estaba Me levanté Vine, comí Estuve en la computadora Un ratito Y luego se levantaron Los niños Dailin Llorando Que quería que me acostara Otro rato Y yo me tuve que sacrificar Y me acosté Otro rato con ella Literal me dormí Como dos horas Y ni cuenta me di Se me ha cerrado Y está mi mono monito Hola Hola ¿Dónde quieres ir? A Pompelo ¿Quieres ir a trabajar? A Pompelo ¿Sí? Limpié unos camaroncitos Para hacerlos Para comer ahorita Ya le urge que estén Los camarones Aquí está esperando Ahí voy Mira Ya casi están Les pongo mayonesa Mantequilla Sal Ajo ¿No quieres sal? No Creo que tengo Un poco de hambre Me puse muchos camarones Están estos monos Comiendo también ¿Ricos? ¿Te encantan? ¿Quieres verdura? ¿Sí? ¿Te pongo en tu platito? Nada más le pongo Mayonesa y crema Y los fríos Están ricos Ajo acá Provecho si están comiendo Nos sentamos un rato ¿O qué? Puse un cuadrito nuevo Mi soda Y a ver con mi mono ¿Me dejas sentarme? Coca ¿Eh? Coca ¿Te gusta? Sí Coca 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 A reposar un ratito La comida El otro llama Coca Y el otro Este llama Coca 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 Ya llegó Danielito Daniel Este Fueron Si les dije ¿No? Que fueron a un action Fueron a vender Y a comprar A vender Los perritos Y a comprar Chivas Trabajo de estas cosas ¿Cómo se llaman? Estas son mis favoritas ¿Cómo se llaman? Cashew Estoy enojada Estoy enojada Oh, iban a quebrar los huevos Daniel, estoy enojada por eso Dice Daniel que las perritas las vendieron más baratas Eso como mujer me hace sentir mal ¿No? No, pues así Siempre ha sido así Las perritas ¿Las vendieron más baratas? Hasta las regalas Hasta las regalas Yo sí me acuerdo que luego A mí cuando estaba chiquita Me llegaron a regalar Yo iba por la calle Y había señores regalando perritas Y yo las agarré Y me las llevaba para mi casa A mi papá no le gustaba Pero me gustaban mucho, mucho los perros Me gustan Pero les agarré miedo Llegué a un punto donde Cada perro que pasaba por mi casa Y no tenía dueño Y había gente que los regalaba Muchachos, yo los agarraba Y me los quedaba Llegué a tener hasta cinco perros en la casa Y mi papá se enojó No le gustaba que yo me la pasara Juntando perritos de la calle Y chiquitos, recién nacidos Y teníamos unos grandes también En la primaria íbamos y Toma Y estaba el perro ladrándonos Y de ahí para adelante Cada vez que miraba un perro O sea, de otra gente Hasta lloraba Como me agarraba llorando Y temblando Como bien asustada Estoy separando Los pistachos Las almendras Y cashew Vamos a ir a trabajar a la pink box Pero Hoy es sábado Que los niños Quieren nieve Y yo también Tengo Tengo como un mes aguantándome Que Quería Quería nieve Pero por la dieta Me estaba aguantando de nieve Siéntate Pero No sé Ven que Yo sé que me salgo De ketosis Pero El fin de semana Como algo Para darme ánimos Y el Entre semana Poder Esos están bien buenos Bien blanditos Yo creo Vamos a ir nosotros Por la nieve En lo que Daniel se baña Porque huele a chiva Él dijo Lo prometido es deuda ¿Qué es esto? Mami Estoy viendo una movie ¿Una movie? Sí Ponte tu chamarrita Ya nos vamos muchachas Vamos a ir por la nieve En lo que Daniel se Daniel se baña Tengo que tirar Los camarones Las cascaras de camarón Me hice una trencita Porque Estos pelitos De a tiro No puedo Aplanarlos Ni chinos Ni las Este Me puse un suéter Porque está frío No tanto Pero Lo suficiente Para mí Yo soy bien friolenta Ya saben Este es mi outfit Del día Y de la noche Traigo esta Negra Pero me puse este pants Y Esto para que Me quite El frío Un poco Y mis tenis Que acabo de lavar Entonces ya Vámonos En lo que Daniel Se baña Según Ah caray Está bien Para atrás La troca Cuando Daniel La usa Está bien Para atrás Estoy más Cortita Ay Están los carros Atroz A ver si está abierto Muchachas Creo que no Es lo que dijo Daniel Que cierran pronto Probablemente Si está abierto Este Nada más que Hay mucha gente Que ya no trae Mascarillas Muchachas Y otra metal Please Vamos pues Pero pues Hay que ponernosla Esto no quiere Y no Es Me llamo Oh bueno Ahorita vamos Por la de Miquim Vamos por las Nives Estas señoras Que van saliendo Sí, sí Traen mascarilla Vamos Vamos ¿De menta? ¿De menta? ¿Es como De esta? Mira ahí Hay banana ¿Eh? Ups No llego que espere Tanto a este momento Está bien rica Amigos ¿Listo? ¿Pu'a trabajar? Sí ¿Sí? Vinimos a agarrarles Unos nuggets A los niños Para que Busgueríen Un rato Que ya comieron ¿Qué comiste tú Allá, Daniel? Comemos Pizza ¿Compramos pizza? Ajá No hay nada Es un pueblito Bien chiquito Ahí Hay un restaurante Y estaba cerrando Oh Tienes hambre ¿Tienes hambre? No Tomé mi Tomó mi Coca Origo Y abrió su boca Mientras estaba comiendo ¿Qué? 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 Es un... Lleva lonche Ya se acabó El hall Ay Me veo y... ¿Qué sientes? ¿Que me ves con el pelo chiquito? Miren Seguro que también Sí Espérate Daniel Hector Otra vez pasó una ambulancia Bien recio, Daniel Lo que quedó de las nieves A ver ¿Cómo le hago? Daniel llevaba un bote de... Ay Su licuado Ándale Con razón Me faltaba mi arete Aquí estaba Y... Lo echaré a la bolsa Y mi cono Que nomás quedó el cono Me comí toda la nieve Dailin ya estaba dormida ¿Tienes hambre? Pero se te antojó el cono Pégale las mordidotas Andale ¿Qué? ¿Estás cansadito? Dailin seguiendo los calcetines allá Mis pies me duelen Yo quiero conmigo ¿Tienes me umo muy bien? No